Auspicia este programa Bienvenidos, aquí comenzamos con Taekwondo Argentino Vamos a disfrutar 30 minutos del arte marcial más practicado en el país El Taekwondo ITF, en sus diferentes facetas el tradicional y el deportivo Y antes que nada quiero agradecer a Fujimae por el inventario del día de hoy Y ahora sí, vamos ya con los avances del programa Te recuerdo que a pie de pantalla tenés nuestras redes sociales para que puedas visitarnos Y también nuestro número de contacto para que puedas enviarnos mensajes vía WhatsApp Comenzamos con la primera nota del programa del día de hoy Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este Salón Manuel Belgrano Del edificio Alfredo Palacios, anexo del Senado Nacional Donde convocados por el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara Alta Senador Nacional Julio César Catalán Mañi Quien preside este encuentro Participaremos de la entrega de la mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento Máxima distinción que otorga la Cámara Alta A los maestros de Taekwondo Han Chang Kim y Nam Sung Choi Queremos comentarles que la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento Se otorga a personas o entidades del quehacer cultural, deportivo, profesional y académico En reconocimiento a su obra emprendedora Destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes De las instituciones y de sus comunidades En la Casa de la Democracia, en la Casa del Parlamento Argentino Se generan cosas Se trabaja en cosas, en muchas cosas Y sin duda el deporte genera y arma esa hermandad entre pueblos necesaria Para construir sociedades diferentes Que permita respetarnos desde la mirada que pueda tener cada uno Que construya sociedades sólidas, fuertes, con valores Obviamente con una identidad sólida y fuerte Y en eso creo que las artes marciales tienen un emblema tremendo Y el trabajo que han hecho los maestros De la década del 70 a la fecha cuando llegaron Hoy nuclean a más de medio millón de argentinos Ligados a lo ancho y a lo largo de nuestro país En llevar adelante esta disciplina tan loable Que sin duda va construyendo, como les decía recién Sociedades realmente muy sólidas El deporte es eso El taekwondo es un arte marcial que fue introducido en nuestro país Hace más de 50 años por los maestros Han Chang Kim, Nan Sung Choi y Kwan Duk Chung Quienes hoy tienen el máximo grado de grandes maestros El 22 de junio de 1967 Llegaron al puerto de Buenos Aires A bordo del carguero holandés Boisbyang En un viaje de más de dos meses Que a través del océano Índico Bordeó Sudáfrica y luego cruzó el Atlántico Los maestros Kim, Choi y Chung Se conocieron en la borda de ese barco Los dos primeros casi llegaban a los 30 Y Chung, que hoy reside en los Estados Unidos Tenía 18 Ese fue un encuentro fundamental En el que Kim los invitó a sumarse a la misión Que le había sido encomendada Difundir el taekwondo en la Argentina Unificaron criterios y sentaron las bases Para un trabajo conjunto Así lo hicieron con una dedicación encomiable En una época donde en este lado del mundo Pocos habían escuchado hablar de Corea Y lo único que se conocía de artes marciales Eran el judo y el karate Pero estos jóvenes maestros Hicieron conocer a su país mejor que nadie Y fueron grandes embajadores de su cultura Ellos se abrieron paso con gran esfuerzo Buscando dar la mejor imagen posible De Corea y su cultura Comenzaron enseñando en academias de policía Y dando exhibiciones donde atravesaban ladrillos Con sus puños Y saltaban filas de alumnos Con sus increíbles patadas voladoras El maestro Hang Chang Kim nos cuenta Un día recibí una llamada de Nam Que me decía que conseguimos un gimnasio Para enseñar taekwondo Es en Ramos Mejía De un profesor de judo Venite rápido, me dijo Y le contesté Ok, ya voy Ello resultó de un hecho fortuito El profesor de judo Norberto Áspera Fue a cargar nafta Y el joven Nam Yu Choi Estaba atendiendo ahí El uniforme de Áspera En la luneta del auto Disparó la curiosidad de Choi Y un entrecortado diálogo En el que la pasión Superó las barreras del lenguaje Hizo que Áspera terminara Invitando a Nam Sung Choi Y a Kwan Dook Chung A su gimnasio de Ramos Mejía Donde luego se incorporó El maestro Hang Chang Kim Así, dieron la primera exhibición En un club estudiantil porteño En un campeonato de judo Luego empezaron a desarrollar La actividad en los institutos Kumasawa De la calle Pasteur De Avenida Cabildo De Carabobo Y de Alvear La capacidad física Y el carisma De los maestros Llevó a tal concurrencia De practicantes Que llegaron a dictar Diez turnos por día Ellos encendieron La chispa del Taekwondo En la Argentina La cantidad De practicantes activos De Taekwondo Instructores y estudiantes De todos los estilos Se estima en 60.000 Para mediados De la década del 80 Y se estima Que más de medio millón De niños, jóvenes Y adultos Alguna vez han pisado Una sala de entrenamiento En la que se aprende Vivencialmente El valor de la disciplina Y de la armonía Entre la firmeza Y la flexibilidad Como claves para la vida Cortesía Integridad Perseverancia Autocontrol Y espíritu indomable Son los cinco pilares De una filosofía Que los maestros Kim y Choi Hoy Con más de 80 años Continúan compartiendo Son numerosísimos Sus alumnos Los que se han transformado A su vez En instructores Continuando esa difusión A la que dedican Sus vidas Y es por ello Por su contribución A la formación De tantos argentinos Que es más que merecido Esta mención de honor Senador Domingo Faustino Sermiento Que se les entregará Esta tarde Para ellos Pedimos un gran aplauso En el ámbito Del Senado de la Nación Se otorgue la distinción Senador Domingo Faustino Sermiento A personas físicas O jurídicas En reconocimiento A la labor De quienes se destaquen Por su obra emprendedora Destinada a mejorar La calidad de vida De sus semejantes De las instituciones Y de sus comunidades Se hace entrega De la máxima distinción Que otorga Esta casa La mención de honor Senador Domingo Faustino Sermiento A los maestros De Taekwondo Han Chan Kim Y Nam Sung Choi En primer lugar Le quiero agradecer Este honor Que estamos recibiendo Con mi hermano Choi Es mi hermano Toda la vida Nunca hubiéramos imaginado Al subir a ese barco Como iban a hacer Nuestra vida Vivimos más años Acá en Argentina Que en Corea Nos hicimos ciudadanos Y formamos familia Tenemos amigos Y alumnos Además Hijos Nieto También tenemos Nosotros somos Los que tienen Que agradecer A la Argentina No es la Argentina Que tiene A agradecer A nosotros Trajimos al Taekwondo Y nuestra cultura coreana Nos recibieron Con brazos abiertos Hicimos lo mejor Que pudimos Pedimos perdón Por los errores Que hayamos cometido Como somos Ser humano Ahora es el turno De nuestros alumnos Para seguir Con la enseñanza Este premio Es para todos Practicantes De Taekwondo Estamos muy orgullosos Y agradecidos Muchísimas gracias Aplausos Fedart Federación Argentina De Taekwondo ITF Una entidad Con la visión De entregar Las mejores herramientas A sus instructores Integrada Por las instituciones Más sólidas Y numerosas Del Taekwondo ITF Atra Asociación Taekwondo República Argentina Dirigida por el maestro Marcelo Batrano Octavo Dan Nos especializamos En Taekwondo Kids Infantiles y mayores Clases especiales Para maestros E instructores Asesoramiento A escuelas Y asociaciones En 21 provincias De la República Argentina Seminarios En todo el país Atra Una de las asociaciones Con mayores logros deportivos En la República Argentina Y en el mundo Jornada de capacitación 2019 A cargo del Grand Master Héctor Marano Noveno Dan Sábado 14 de diciembre En las instalaciones Del Complejo Emilio Lotuf En la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe Organiza Unión Taekwondo Argentina Pina Instituto de Taekwondo Profesional GMG Escuela de Taekwondo ITF Reconocida por su capacidad de enseñar y formar instructores Con una alta calidad técnica tradicional y deportiva Director Martín Gadea, Quinto Dan, filiales en Buenos Aires y Rosario, Santa Fe Escuela de Taekwondo Yung Do, sede central Gimnasio Physical Center Centro de entrenamiento, musculación, taekwondo, fitness, entrenamiento funcional, sparring deportivo Entrenamiento específico, tanto para competidores de elite como para público en general Más de 25 años en la zona, avalan la calidad del servicio y la enseñanza que solo Physical Center te ofrece Mateu 3588, San Martín Cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable Cinco preceptos que la asociación de taekwondo o NAT ITF Con el instructor Roberto Riveros, sexto Dan, ponen a diario en sus clases Teléfono 1166-08-5730 Facebook, taekwondo o NAT ITF Segundo bloque del programa del día de hoy Y te quiero decir que si te perdiste algún programa Podés suscribirte a nuestro canal de YouTube Taekwondo Argentino TV Y ahí bajarte el que más te guste Seguimos con el programa así Hola, estamos en un nuevo bloque de trabajo de lucha En este caso trajimos como tema principal Desplazamiento lateral Siempre trabajándolo como en una clase De lo más general a lo más específico Así que comencemos con el trabajo Comenzamos saliendo de la línea de ataque Hacia nuestro frente Puede ser con la pierna de atrás O de adelante Continuamos con el desplazamiento Siempre hacia nuestro frente Y le sumamos una técnica de patada Le sumamos la presión y dificultad del compañero Debiendo esquivar para luego patear en ángulo Realizamos la secuencia Real de lucha del trabajo realizado anteriormente Continuamos con el mismo desplazamiento Pero ahora realizamos la técnica de una manera ofensiva ¡Vamos! 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 Seguimos con el mismo desplazamiento Seguimos con el mismo trabajo Por último, uno espera para poder frenarlo con patada lateral Y el otro lo resuelve con el ejercicio que realizamos anteriormente Mostrando la aplicación de la secuencia de una manera real ¡Vamos! 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 Hace muy poco llegamos de España ¡Vamos! 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 Y después de pronto ¡Vamos! La verdad que estoy muy contentos por esta nueva experiencia Los resultados que tuvo la delegación argentina fueron excelentes Quedamos segundos en el tablero general debajo de España Los competidores tuvieron un rendimiento impresionante Por ejemplo, la candidora Fernanda Sanchis consiguió cuatro medallas de oro Alan Rafaelie, representante del Instituto de Rosario campeón en su categoría de 78 kilos Luzmila Suárez, bajo dos medallas de bronce El Sabonín Leonardo González, director de la Escuela Ética salió su campeón en la categoría de lucha y en la categoría de formas junto a sus alumnos que todos obtuvieron premiación La verdad que es una experiencia para recomendar es una manera también de ir formando a nuestros competidores a nivel internacional y buscando experiencias para formarse y poder llegar a los campeonatos mundiales de la mejor manera Ahora estamos próximos al campeonato Copa del Mundo que se va a realizar en el 2020 en Slovenia ese es nuestro objetivo más grande durante el 2020 y bueno, clasificarnos para los selectivos del campeonato mundial en Finlandia en 2021 Ya estamos cerrando un año de grandes logros a nivel institucional hemos sumado nuevas sedes en el Instituto de Tecundo Profesional GMG hemos crecido como grupo dos representantes del Rosario han podido participar en este evento de Europa en el Open Málaga La verdad que es muy contento y con muchas ganas de seguir creciendo de desearle a todos mis instructores un gran cierre de año nos queda en diciembre cerrar los exámenes y bueno, proyectarnos para el próximo año Quería también invitarlos el 8 de febrero en Chajarí en el segundo torneo de verano de la asociación Grupo GADER vamos a tener grandes competidores participando Lely Gadea, Sofie Gadea, Fernanda Sanchís, campeonas del mundo y muchas escuelas invitadas que siempre nos acompañan bueno, agradecerle a todos los mensajes acompañarnos en este viaje a España que la verdad que fue increíble y desearles el mayor de los éxitos a todos nuestros alumnos que van a pasar de graduación en el próximo mes de diciembre Muchas gracias Alejandro Tiratel por acompañarnos del Fondo Argentino y a todos nuestros seguidores Un abrazo grande Última nota del programa del día de hoy y te quiero comentar que si querés ser parte del programa no te olvides de comunicarte al teléfono que figura a pie de pantalla y enviarnos un mensaje vía WhatsApp Seguimos así Hola, buenas tardes Un saludo a los chicos del programa de Taekwondo Argentino Mi nombre es Jorge Claramun Mi categoría es Quinto Dan y mi escuela es la Unión Taekwondo Argentina a cargo del Master Mercado Fausto Mercado Y bueno, quería comentarles Nosotros tenemos las clases en Berazategui, Barrio Marítimo específicamente en el Templo Doyán Nuestro lugar es exclusivamente un Doyán porque nos dedicamos exclusivamente a la práctica del Taekwondo a la difusión del Taekwondo y tenemos todas las edades desde kit de nenes de 4 años hasta adultos todos divididos por edades de 4 a 6 años de 9 a 16 y adultos Bueno, desde ya los esperamos a la gente de Berazategui que quiera practicar Taekwondo y bueno, lo que hacemos es un trabajo integral con la gente especialmente con las familias que nosotros trabajamos en silencio desde el Doyán y ayudando desde ya a los chicos en su comportamiento tanto en la escuela que siempre los aconsejamos a que ellos primero tienen que cumplir con su trabajo que es la escuela acompañar a los padres en casa y desde luego no faltar a Taekwondo y bueno, seguir adelante con la vida Bueno, desde ya muchísimas gracias a la gente de Taekwondo Argentino y bueno, seguimos practicando la difusión de Taekwondo Gracias Y llegamos al final del programa del día de hoy y queríamos agradecer a todos los que nos estuvieron enviando mensajes vía WhatsApp Nos vemos la próxima semana en este mismo horario con más Taekwondo Argentino Auspicio Este programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!